El escritor Fernando del Paso, quien falleció este miércoles, será homenajeado en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, UDEC, informó que el homenaje póstumo se realizará mañana jueves en el Paraninfo de la ciudad de Guadalajara. Falta por confirmar el horario. Por otra parte, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, lamentó el fallecimiento del escritor y poeta Fernando del Paso. En su cuenta de Twitter arroba Aristóteles Díndico, lamento la muerte de Don Fernando del Paso, uno de los escritores más importantes del siglo XX en las letras hispanas. Twitter barra arroba Aristóteles Twitter barra arroba Aristóteles Díndico, lamento la muerte de Don Fernando del Paso, uno de los escritores más importantes del siglo XX en las letras hispanas. Nuestro país Mi más sentido pésame para sus familiares y amigos más cercanos. Twitter slash at Aristóteles Twitter slash at Aristóteles Díndico, cuenta de Twitter at UDGE underscore oficial, la Universidad de Guadalajara Expresso Estar de Ludo, escritor, poeta, premio Cervantes. Cátedra de Arte, poética y literatura que lleva su nombre y que tendrá como sedes a los Centros Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades. C.U.C.S.H. de arroba Cuad barra baja UDGE y de arroba Cubayesuch, quien soy yo para hablar de luchas. Mis enfermedades son las de cualquier hombre de 80 años que se enfrenta a la vejez. ¿Quién soy yo para hablar de valentía y valor, si nunca me ha faltado comida? Fueron las palabras de Del Paso al recibir el corazón de León. Foto, app foto. Appel escritor Fernando del Paso, premio Cervantes 2015, falleció este miércoles en la ciudad de Guadalajara, confirmaron sus familiares. De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, que se puso en contacto con el hijo del escritor, el autor murió en un hospital de la capital del estado de Jalisco a las 9 y 6 de la mañana hora local. Entre sus obras destacan, José Trigo, Palinuro de México, y, Noticas del Imperio, posiblemente la más conocida. Fernando del Paso nació el 1 de abril de 1935 en la ciudad de México, en un domicilio ubicado en la colonia Roma, en Orizaba 150. Desde sus primeros años mostró inclinación por el dibujo y la literatura, las cuales desarrollaría en su vida adulta. Fernando del Paso será homenajeado en Bellas Artes María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, dijo en entrevista para Foro TV que el escritor Fernando del Paso será homenajeado el viernes por la mañana en el Palacio de Bellas Artes, en la ciudad de México. Destacó que se puso en contacto con los familiares del escritor, me puse en contacto con sus familiares, ya que tengo una amistad muy buena con ellos y se determinó que Fernando reciba un homenaje el viernes por la mañana. María Cristina García Cepeda agregó que los restos del escritor Fernando del Paso serán cremados en Guadalajara. La secretaria de Cultura lamentó la muerte del escritor, a quien consideró uno de los literarios que estimuló con sus grandes obras a las nuevas generaciones. Punto. Con información de Notimex LSH.